y como son amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más de mínimo en real-rise en el vídeo de hoy tenemos noticias y no de la versión global sino que de la versión japonesa y la verdad vaya interacciones que es cuatro de ellos nuevos los cuatro a mi parecer son muy muy buenos dos free to play dos de step up así que vamos a ver de qué trata todo esto de la verdad global con él no hay nada y como mencioné justamente en el vídeo de la rey jim rey para dejó ni grabó yo no creo que vayamos a tener otra cosa en la versión global digo tal vez tal vez no se pueda que me equivoque digo si ojalá la verdad ojalá y me equivoqué ojalá y vayan a meter una sdq pero yo lo dudo un poco yo creo que probablemente todo va a llegar la siguiente pero ojalá como les digo me esté equivocando y si venga una sdq esta semana que se ocupa porque si no va a estar bastante mortal eso pero bueno eso es del lado de la versión global del lado de la versión japonesa tenemos noticias de hecho había algo que no había mencionado aquí que ya pasó prácticamente casi unas semanas o fue anunciado el 2 de diciembre y estamos hoy a 7 de diciembre bueno y este es que mejoraron a pan yamón oa ice lemon que ojo con eso porque está pronto a llegar a la versión global así que probablemente va a llegar con sus estantes y lo mejoraron bastante porque no sólo le mejoran los estantes sino que también le mejoran las skins de 6236 pasa a 9071 de vida de 3412 de tec pasa a 5133 de defensa de 2608 pasa a 4004 y la velocidad se queda igual y las sub-skill cambia ya que lo va a dejar y revivir automáticamente una vez con 30% de vida y esto será cada vez que tiene la skin y en la passive skill le van a agregar una evasión ahora qué es lo que hacía este divino porque está está interesante este ice lemon no fue no fue premio de ranking no creo que fue se podía conseguir en un paquete o algo así pero les digo que según yo no debe faltar mucho para que salga en la versión global lo que hace aparte de esto que le hicieron justamente es que en la main skin nulifica el faith para todos los aliados en la paz y la paciente nulifica el faith para todos los aliados de manera permanente pero antes no era tan viable con los pocos que tenía ahorita debido a que se puede revivir ya que tiene pues estar más decente ya puede ser un poquito más utilizado aunque no no sé no sé qué tanto se va a utilizar pero al menos fue un cambio bastante bueno ahora sí ya pasando a las noticias nuevas nuevas de shortos ya nos acaba de poner toda la info de la próxima de que era la que se había filtrado o anunciado en la billón del mes de noviembre no sé ustedes recuerden este video con omecamón y vermont que no sabemos si van a dar los dos digimon pues bueno ya está confirmado van a dar a ambos tanto a vermont como mecamón y bueno este es el nombre de la dfq adventures of a scribbling night and a bird cup que en español sería las aventuras de un creo que es scribbling es como garabatos o algo así de un guerrero garabateado podría ser por como eso mecamón y un oso cachorro y bueno esta dfq estará disponible del 9 de diciembre al 20 de diciembre se podrán obtener los premios también bueno se podrán recoger los premios hasta el 17 de diciembre pero esto ya ha pasado a las bueno al horario de aquí de méxico por lo menos sería que sale mañana mañana a las 9 de la noche estaría llegando esta nueva esta nueva dfq y se estaría yendo el 20 de diciembre la verdad estaría perfecto para que en global pasara algo igual porque seguramente en la japonesa también van a tener un evento de ranking así que no entiendo por qué aquí no no puede llegar una dfq y bueno los digimon que van a tener bonificación en esta nueva dfq de vermont pues serán los siguientes con un 80% de puntos y un 50% de stats tenemos tenemos a un nuevo bancho leomón morado y con 50% de puntos y 30% de stats tenemos a una nueva bancho leomón y en esta ocasión llega de color verde de personalidad de todo así que son dos digimon completamente nuevos la verdad muy muy buenos desde ahorita les digo digo vamos a pasar a ver su información pero desde ahorita les digo que son muy muy buenos yo probablemente diría que este es uno de los mejores step ups que han salido pero vamos a ver con los discones 10% de puntos y más 20% de stats estarán los digimon del mismo sdq vermont y omekamon y del sdq pasado o dfq como es que en japonesa es de dfq que es lucemon rojo aquí tenemos las misiones para obtener las tres estrellas y bueno ya que salgan los recomiendo que vengan a revisarla para que consigan todos los db rubios y aquí podemos ver la imagen de la dfq vemos que vermont es verde o mecamones vermont es verde vermont es morado mecamones verde y las skin stones del bancho leomón morado y la bancho leomón verde y bueno aquí vemos otra imagen de la dfq ahora ojo porque esto es de la historia de la dfq son dígimos que van a aparecer en esa historia y que probablemente van a llegar en un futuro a dígimos reales como dígimos sumoneables y esto es nada y este es nada más y nada menos que el bancho estigma aquí podemos ver también abajo de al grado pero es un vídeo que sea que ella ya ha estado anteriormente en el juego no que está que es el de justamente que llegó en un step up sumo entonces bueno el único nuevo sería bancho estigma nada más porque es un bancho más para el juego les digo es muy probable que como va a ser como va a participar en la historia pues después lo podremos ver no podríamos ver como el personaje sumoneable no para conseguir podemos ver aquí también otros de los desafíos de las misiones estas de la sdq en vivo que dan y todo esto son los premios normales y ahora sí aquí podemos ver toda la información de los vídeos nuevos empezando con los dos de la dfq y bueno comenzamos con ver con vermont este es un digimon de personalidad de morado como lo habíamos visto en la imagen y se queda en vermont obviamente va a estar disponible en la dfq en los desafíos no creo que por pasar cierto nivel no recuerdo cuál exactamente los stats que tiene el nivel 99 son los siguientes de vida tiene 4787 de poder tiene 3212 de defensa tiene 2775 y de velocidad tiene de 16 contará con plugins específicos y nada más un par y éste fue tan o sí 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 creo que nada más es un par es que dice aquí uno más uno cuenta con sus meses específicos el de ataque les más 700 puntos de poder y 24 puntos de velocidad y el de defensa les más 225 puntos de defensa y mil de vida se pueden conseguir sus skills dones en los desafíos de la dfq así que lo puedes llevar hasta el nivel 9 de ataque de manera gratuito y en cuanto a las esquinas son las siguientes lo mismo se llama kuguma seikensuki que hace de 130 a 230 por ciento de daño a tres enemigos esta es quien ignora el bloqueo y además suma 30 por ciento de resistencia al daño y daño power a todos los aliados durante un turno la sub skill picharge impact hace de 60 a 100 por ciento de daño a todos los enemigos acorta los grupos de todos los enemigos en cinco turnos y además aumenta en 50 por ciento su propio poder y esto si se les hace parecido es porque es la misma subsidio de la misma misma subsidio creo que la única diferencia es no ni siquiera tiempo de espera tiempo de espera sigue siendo el mismo entonces es exactamente la misma de hecho se llama igual picharge impact aquí lo estoy viendo el mismo daño mismo reporte de boost y además el mismo aumento de pavos bastante bastante bueno digo tiene lógica porque recuerden que hay como o al menos el bachamón sumoniable su línea evolutiva es vermon es vermon gris dimon rather la y finalmente bachamón bachamón entonces se podría decir que es la rookie del bachamón que tenemos sumoniable y bueno la pasión skid de este digimon también es muy similar exactamente la de bachamón ya que aumentará la vida de todos los aliados un 20% bueno esto no es esto no es para nada lo de bachamón esto es diferente pero está bastante bien pero esto sí es de bachamón 30% de ataque menos incluidos power to tech a todos los enemigos durante un turno bachamón es 50% de ataque menos obviamente y es durante los turnos pero bueno 30% no está nada mal y aparte un 20% de vida la verdad este vermon está súper bien súper súper bien es un limpiador de boost es un de buffer también aumenta 20% de vida para todos para underworld dungeon está súper súper bien para aquellos que no traigan el interior pues puede servirles y me incluye a mí allá ya prácticamente tengo un limpiador de bus de cinco de cinco enemigos asegurados ya lo tengo que esperar hasta hasta abril pero bueno la verdad está como les digo bastante bastante decente este vermon luego abajo tenemos a omekamón que es personalidad de pobre es decir color verde viene de la línea evolutiva de pavumón montimon fondimon y finalmente a omekamón su bigimon de stage champion y bueno los stats en nivel 99 de este bigimon son 6524 de vida 2867 de tech defensa de 2289 y velocidad de 8 cuenta con plugins específicos el de ataque le suma 700 de tech 25% de block rate y el de protección 251 de defensa y 1000 de vida la main skill de este bigimon se llama rakugaki rocker que hace de 180 a 290 por ciento de daño a tres enemigos le da una curación por movimiento a todos los aliados de 1000 puntos de vida por acción durante dos turnos y además aumenta la resistencia al daño power de todos los aliados en 30% durante un turno la sub-skill se llama hp recovery spectrum que hace de 80 a 130 por ciento de daño a todos los enemigos recupera 30 por ciento de vida a todos los aliados y además aumenta el block rate de todos los aliados en 50 por ciento durante dos turnos la passive skill le da una evasión de manera permanente y además reduce el tiempo de espera de todos los de gmón de una técnica nada más en 50 por ciento de manera permanente la verdad es muy muy buen de gmón para ese después parece para under world dungeon está increíble porque estamos hablando de que te da resistencia al daño a favor de la block rate tiene doble curación que a mí me fascina eso para un del world dungeon y además de esto te reduce un te reduce el tiempo de espera una vez que esto en el world dungeon se resetea cada hueco entonces para under world está increíble esto en el amor y luego aquí abajo tenemos el step of gacha que es el que está limpiado con con esta sdq y bueno ya hemos visto que está bancho limón y bancho limón y aquí podemos ver que también bancho limón será la garantizada y bancho limón pues será el anuncio lo que de hecho más en la global y ya bancho limón había sido anunciado pero obviamente en azul y esta sería la segunda vez que viene como anunciado y la línea evolutiva bueno más bien vamos ya pasando a la información de estos limón y empezando con bancho limón su línea evolutiva es paumon yo como un gasimón leomón a este mundo y finalmente bancho limón es personalidad de decir color morado y bueno los stats que tendrá este mismo son 11 mil 223 de vida 6076 de poder 4064 de defensa y 22 de velocidad muy buenos está bastante resistente un estado de ataque con bastante decente por ahí nada más de velocidad que le falla por ciento el sdq empieza al mismo tiempo que el banner es decir estará disponible el día de mañana y hasta el 26 de diciembre y bueno también tendrá sus queens específicos un par se puede conseguir en la dfq y otro par se va a conseguir en el battle park male exchange el de ataque le suma 700 de poder y 25% de crítico el de protección le suma 225 de defensa y mil de vida la línea evolutiva va a obtener un 10 por ciento más de stats en battle park hasta el 17 de enero y sus skills como se van a poder conseguir en el gacha de la dfq entonces se puede hay una chance de que lo puedas llevar a buen nivel de superataque de manera gratuita la main skill de este último se llama shi shi rauzan que hace 250 360 por ciento de daño a tres enemigos no perdón a tres tres veces al azar a un solo enemigo nada más tres veces al azar a uno solo en caso de crítico pues 4 cuadruplicará el daño bastante bueno esto y además cada que tiene esta técnica aumentará 25 por ciento su poder hasta llegar a un total de 75 por ciento no está nada mal porque por cuatro está súper súper bien luego son es 360 por ciento tres veces lo cual si es una way pues bueno le puedes pegar a tres digimon si es una clash battle le puedes pegar tres veces al mismo entonces eso puede servirte la subskill se llama de break impact que es hace de 320 a 490 por ciento de daño a un solo enemigo baja la defensa de ese enemigo en 65 por ciento durante un turno y además aumenta la defensa de todos los aliados morados en 60 por ciento durante tres turnos la pasión skill es que aumentará el rey de crítico ojo de todos los aliados de manera permanente duplicará el daño en caso de pegarle a un rojo y azul y los va a estar targetando más fácil de manera permanente y además va a reducir el tiempo de espera de los morados en 75 por ciento dos veces y también este buf es de manera permanente que significa esto que si lo llevas contra hacemos pues vas a tener así de fácil dos no tres veces para tirar la main skill de acción aparte que no va a pegar nada nada mal a los rojos y a los estuiles bonos les vas a dirigir el ataque y además le estaría dando a ras en un 60 por ciento más de crítico la verdad está súper súper bien creo que es un niño que puede rendir en clash puede rendir en battle park un equipo mojado de hecho estar estaría bastante decente como suporte en battle park probablemente como les digo para que rasenón pegue más veces subiendo el crítico y demás y en clash battles pues también puede generar un daño bastante decente e incluso en battle park como les digo le pega a tres enemigos entonces no está no está nada nada mal entonces por fin un bancho y limón decente y luego tenemos a bancho y limón que a mí no se me hacía tan mal a la amarilla y obviamente ya quedó bastante atrás con los últimos que han llegado pero esta que viene está muy muy fuerte en esta ocasión será de personalidad devoured es decir color verde venía evolutiva creo que es la misma yuramón tanemón palmón togemon y limón y finalmente bancho y limón y ojo con los stats que tiene como devoured 11 mil 678 de vida 4975 de tech defensa de 3488 y de bueno la velocidad de aquí 5.2 salvo la velocidad este está tenida y este está de defensa está muy muy bien ahora creo que sería sin problemas el mejor verde bueno en cuanto a stats al menos en cuanto a stats sería el mejor verde se tiene stats muy muy altos ya no no va a tener tanto ese problema que tienen los verdes en general tendrá doble en específico el de ataque le suma 700 de tech y 25% de block rate el de defensa le suma 251 de defensa y mil de vida lo cual lo dejan mucho más resistente va a recibir un 5% de stats extra en el battle park hasta el 17 de julio y bueno este sentido hemos garantizado también se van a poder conseguir sus skill stones en el gacha de la dfq la main skill de este digimon se llama twin petal que hace de 220 a 330 por ciento a 4 enemigos y tiene un 50 por ciento de probabilidad de meterle me imagino que shock a los cuatro enemigos atacados durante dos tiempos la sub skill se llama multi refresh que recuperan 30 por ciento la vida de todos los aliados y ojo con esto porque cura envenenamiento quemadura error y muerte instantánea o fate o lost como le quieran llamar cura esos cura los tres de daño y además de cura de fe a todos los aliados y deja que los aliados evadan un ataque de manera permanente también la paciencia está súper bien ya que una vez que muera va a revivir con 40 por ciento de vida y digo con estos estados no no ser tan tan rápido matarla y además aumentar la resistencia al daño power y la resistencia al daño de todos los aliados en 40 por ciento y reducirá el tiempo de espera de sus siguientes dos técnicas nada más las de la misma bancho de limón en 70 por ciento y esto también es de manera permanente así que tendremos esta protección está limpiada de fate pues hasta tres veces y es que nada más está tirando esto así que en un equipo de control después de estados alterados como le quieran decir puede ir de maravilla justamente te vas a poder limpiar los estados que que te molesta o que te pueden matar como el fay puede ayudar muchísimo hacia tus dígamos más resistentes e incluso los estados del rival no peguen tan fuerte porque estás aumentando tu resistencia el daño power y tienes como les digo la reducción de tiempo de espera muy muy buena esta bancho de limón honestamente me agrada bastante para todos aquellos que que mi tamamón que o los omegamón su art y demás les hagan la vida imposible pues bueno bancho de limón creo que es su solución les va a poder limpiar fe y es la garantizada así que no no habrá excusas de que cómo se llama de que el fay te perjudica mucho si ya estás teniendo una opción ahí garantizada pero bueno como les digo probablemente sea uno de los mejores ese de uno de los mejores este pop banners que yo he visto a los ojos de limón están bastante decente pueden ir muy bien como les digo este con el equipo de racemón va a estar increíble y este en un equipo de estado está en un equipo de estados puede ir de maravilla y aparte en otros equipos y limpia fe y limpia error quemadura y envelenamiento y ahorita a lo mejor quemadura ya no nos está haciendo tanto daño por parte de shangri moverse mode pero dejen que llegue este no como me gamos merceful mode y la cosa va a ser diferente el error será súper súper molesto y aquí tendrás un niño que te pueda curar justamente ese estado bastante buena esta bancho de limón bastante bueno el este como que esté para generar así que buenas pintaciones buenas filtraciones entonces esto es todo lo que tenemos por ahora de la versión japonesa como les digo todo empezará el día de mañana así que aquellos a los que les interesa este banner pues no se las gastan no llegas en sus días sus quinientos de rubias que dieron por la campaña aguanten hasta el día de mañana aunque aunque viendo que este step up banner está bastante bueno no me sorprendería si el siguiente nivel de zoom aún está más roto si es mucho más roto que este e incluso el daño nuevo quizá todavía mucho más entonces pues sí también hay que hay que ver cómo vamos a gastar vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un buen like déjenme en los comentarios qué opinan de este banner este step up sumo de los dos y yo no de la dfq cuál de estos cuatro y yo les ha gustado más general también los con la versión global cuál les agrada más para un futuro nos voy a estar leyendo ya saben que si les gusta todo este tipo de contenidos y quieren seguir manteniendo informados pues les recomendaría activar la campanita o suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones compartir me ayudaría un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y